Lo que sí le voy a decir de Valencia es que está bastante estudiado en la Academia el caso del terremoto y posterior incendio de la ciudad de San Francisco en el año, si no me equivoco, de 1906. Es un caso paradigmático de asistencia en el caso de una catástrofe puramente privada. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de las residencias desaparecieron como consecuencia del incendio, lo cual en circunstancias normales todo el mundo, y es lo natural, podría pensar que eso hubiera generado un problema logístico tremendo de gente sin vivienda, sin poder dormir o tener un sitio de cobijo, etc. Pues no, señor, se solucionó y rapidísimamente, a través de la mano del mercado y del orden espontáneo, salieron de debajo de las piedras habitaciones que estaban sin utilizar en las casas que quedaron sin afectar y todo el mundo encontró cobijo, a precio de mercado, pero todo el mundo encontró cobijo. Y respecto a la atención primaria a los damnificados y la posterior recuperación fue modélica, todo resultado del esfuerzo privado. Tengan en cuenta que en esas circunstancias, en 1906, no había la posibilidad de coger, fletar aviones, etc., sino que tenía que ser todo arrimando el hombro. La sociedad norteamericana y también la española es muy solidaria. Fíjense, usted, han ido 100.000 personas privadas y particulares a solucionar el problema y el Estado, como siempre, hace las cosas a lo bestia, tarde y mal. Han llegado 15.000 soldados, pero una semana después. Bien, no, pero no quiero hacer más observaciones, pero esto es quizás otra ilustración de que el Estado, como institución, está quebrado intelectual, operativa, técnica y moralmente. Es la única observación que quería decirles. ¿Hay alguna...?